qué mejor forma que antes de irme de vacaciones recomendaros y traeros mi opinión sin ningún tipo de spoilers no padezcáis de otra gran serie de este año porque señoras y señores soy nostradamus soy sitodamus no nostradamus para que no sepáis quién era fue una especie de profeta que predijo parece ser muchas cosas que venían cara al futuro del pasado y digo esto porque ya sabéis que este año estamos en el mejor momento de la historia de mi canal creando contenido estamos que no paramos subiendo casi tres vídeos semanales y he estado subiendo este año muchas críticas de series que me he tragado y algunas porque no me da la vida para más y en muchas series de las que hablé en su momento como ripley como shogun como la última de true detective y demás night country con judy foster pues dije estas series yo creo que en nominaciones a los emis en ripley probablemente esté nominada la serie también el actor en show un tal 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 y ha acertado y ha acertado muchas porque ya fueron los emis hace pocos hace pocos hace menos de una semana cosa ha sido dos semanas se anunciaron los las nominaciones otras series han quedado fuera por tiempo y ha acertado bastantes categorías y hoy es que es chulo no hay que guay y esta serie creo que no ha entrado a tiempo obviamente porque esta serie ha terminado justamente hoy y tras terminarla tengo que recomendarla porque señoras y señores estamos hablando de una de las series más sólidas de este año y de una de las mejores series que he visto este año una gran serie para mí es el titular con una interpretación sublime de jake gillenhall que si no mal recuerdo es su primer papel televisivo de toda su carrera un actor que me parece una barbaridad actor uno de los reyes del thriller ha protagonizado muchísimos thrillers conocidos una garantía tenerlo en cualquier película y de hecho bastante infalorado en lo que viene a ser premios y demás y aquí se vuelve a catalogar como uno de los actores a tener en cuenta para mí de del planeta miniserie de ocho episodios se ha confirmado una segunda temporada pero imagino obviamente y antes de que diga la segunda temporada que esto irá a otros casos de ahí el título de presunto inocente pero todo esto viene todo esto viene porque sonará efectivamente en el año tengo aquí apuntado que yo la vi ya hace unos cuantos años yo la vi esta película con 20 algo años la tengo que revisar algún día película protagonizada por el grandísimo harrison ford 1993 años antes de que yo naciese presunto inocente una película que es muy buena película que cuenta la misma historia todo esto está sacado de una novela bastante famosa y esta miniserie pues es digamos la película y la novela pero en relato serie y diréis entonces porque tengo que verla pues lo primero que tengo que decir es que la serie es mejor que la película es más la serie es bastante mejor que la película primero parte con la ventaja de ser una serie lo cual todos los conflictos se desarrollan mejor y segundo es que el guión de la serie y el cómo se desarrolla esta serie con muchos más personajes con puntos de vista y haciendo dudar al espectador en cada momento es brutal no voy a deciros si es igual que la película si termina o no igual por si os recordáis la película para no joderos la experiencia vale ver la serie y me contáis porque si algo tiene la serie que de hecho si no conocéis la historia es que hasta el último episodio final vais a estar con la duda y eso significa es porque el guión es realmente bueno y no solamente está jake gillenhall está un actor como bill camp que me parece un actorazo que aquí va a hacer del abogado del de rasti que es el protagonista de jake que hace otro papelón sería un actor para mí a tener en cuenta en nominaciones tenemos también a peter sargar que es un actor también muy conocido tenemos a elisabeth marvel tenemos también una actriz que me encanta que es renat reinsberg renat reinsberg perdona renate o como se diga actriz de noruega que tiene películas como la peor persona del mundo una muy buena película de este año una película de zombies muy peculiar descansa en paz una actriz bastante joven tiene 30 y pico años que aquí también hace un gran papel y también otra de las protagonistas ruth nega que es la mujer de este personaje vamos a ver esta historia y esta serie nos va a contar la historia de es una miniserie thriller inspirada el best seller o no homónimo de scott turow vale la trama siga rasti savage que es este jake gillenhall un fiscal de chicago que de la noche a la mañana se convierte en el principal sospechoso de un terrible asesinato un asesinato brutal en la que la víctima vale termina muerta de una forma despiadada y bastante cruel que es como digo la actriz renate reinsberg vale y desde el momento vale digamos en el que rasti es acusado de asesinato porque la acusan de asesinato hará lo posible para mantener a su familia unida y salvar su matrimonio porque porque a raíz de este hombre será acusado que de hecho es acusado por sus propios compañeros dentro de esa fiscalía y gente y demás porque encima ella era trabajaba también o sea es que no quiero desvelaros mucho porque detrás de todo esto no lo consideréis spoiler porque esto se sabe desde casi el primer episodio en los en los postres de la película se ve claramente es la sinopsis oficial de la novela por favor pero resulta que él y ella tenían una relación vale o sea digamos que él estaba poniéndole los cuernos a su mujer porque él tiene dos hijos una hija y un hijo tiene una mujer tiene una familia formada pero estaba poniendo los cuernos con esta compañera entonces claro tú imagínate de la noche a la mañana aparece tu compañera muerta de forma brutal te acusan de asesinato y se enteran de que tú estabas enamorado de ella y de que tú estás teniendo una relación con ella que encima una relación bastante vamos a decir sin entrar en detalles una relación muy pasional a raíz de ahí se desvelan un montón de cosas en cada episodio vamos siguiendo al personaje de jake de rusty vamos siguiendo el otro punto de vista de los buenos el de los malos aquí ni bueno ni malo no se sabe y en cada episodio vamos a descubrir mediante más píldoras y píldoras la trama y la serie aparte tiene una dirección de escándalo el uso de los planos el uso de la dirección el uso de los colores y el tal el etalonaje de la serie y el etalonaje como siempre digo porque mucha gente me pregunta es el terminado de la postproducción por ejemplo a la hora de los juicios a la hora de los momentos tensos vais a ver una atmósfera bastante color grisácea digamos un ambiente muy serio y muy bien elegido y eso tiene un gran apartado luego el uso de la banda sonora que acompaña bastante bien y el uso de cómo terminan los episodios para decirte ostras es inocente ostras es culpable y esto hasta el último episodio hasta que ya obviamente el último episodio pues ya veréis vale no voy a deciros más entonces esto está muy bien porque significa que lo acompaña un gran guión y aparte las interpretaciones como he dicho no solamente del del resto del elenco son sublimes aparte episodios de unos 40 minutos de media son episodios bastante cortitos y claro quién está detrás de esta serie porque yo me informo digo a ver la serie es que es muy buena alguien tiene que tener o alguien nuevo con mucho talento alguien ya y efectivamente está david de kelly que es un hombre hecho y derecho ya que ha trabajado y tiene una amplia experiencia en la televisión nos trajo también que ha sido mucho peor de este mismo año la serie todo un hombre de netflix protagonizada por jeff daniel que no ha tenido muy buenas críticas pero también fue el encargado de también el remake de la miniserie love and dead con elisa de elisabeth olsen y jesse plimos que sí que la vi en su momento no sé si llega a hacer vídeo pero sí que hable de ella en redes sociales me gustó mucho y también es el encargado de hacer el principal creador de una joya de serie que recomiendo big little lies con nicole kidman etcétera les ángeles cargas muy buena serie de un salseo y unas historias detrás que te casas y de la serie protagonizada por billy bob torton o tronton como se diga su puntuación goliath o sea es alguien que viene ya de una amplia carrera de largas y buenas series y dos trae esta que ha sido una miniserie que ante todo pues lo digo una gran serie a mí me ha sorprendido mucho no me la esperaba tan tan buena cada episodio se pone más interesante van ocurriendo cosas los actores repito son soberbios y de hecho cómo se va resolviendo todo y cómo somete la serie a un pulso con constante con el espectador o sea tú estás como en un pulso de ganando perdiendo de caos incluso decir madre mía hasta dónde está llevando este caso vas descubriendo cosas es una serie que te invita a formar parte de del juego y creo que eso lo hace porque es muy inmersiva tiene un gran guión tiene unas grandes interpretaciones tiene un apartado técnico muy cuidado tiene una muy buena fotografía dentro de escenarios de fiscalía una casa familiar y luego tiene la parte familiar la parte familiar la que vais a ver al padre jake y lenhal con su familia con su mujer su mujer claro tú imagínate su mujer se entera de esto cómo va a reaccionar con jake qué crisis familiar va a tener como una mujer va a perdonar un hombre una infidelidad tan grande y que con la que le ha sido infiel aparezca muerta y de una forma brutal y no entran detalles porque os estoy costando lo básico si es que se nos puedo contar nada o sea porque hay mucho más que no os cuento que descubriréis que somete de nuevo al espectador ante muchas incertidumbres que no se resuelven y no son predecibles pese a que puedas luego acertar cómo termina todo creo que no todo está clarificado y creo que realmente es un guión mucho mejor elaborado que la película por eso he dicho que creo que la serie es bastante mejor que la película me la película me parece un notable y a mí la serie me parece un serión es mucho más sólida como digo da tiempo también a desarrollar todo mejor la película no llegaba ni a las dos horas y obviamente jugaba con el tiempo de contar todo más rápido y de una forma menos esta serie respira más cine en el aspecto de se nota que es una perfectamente es como una película alargada porque hay una gran calidad porque claro estamos hablando de que tras esta serie donde está esta serie es en apple tv una de las no sé si la pondría porque ya hemos tenido muchas series pero entre una de las 10 mejores series de este año podría colocarle y eso que me he visto más de 20 y una de las series también que más he disfrutado y que me ha encantado así que la recomiendo no os la perdáis porque encima hablé de ella mis redes sociales hace una semana y la gente estaba encantada y si no conocéis la historia es perfecta para que flipéis con todo lo que va a ocurrir veremos qué pasa con el tema de la segunda temporada que está ya confirmada y ya os comentaremos en su día y demás y bueno pues esperando que os haya gustado no me enrollo más para no hacer un vídeo muy largo muy atentos al canal seguidme en redes sociales sin falta atento también a artículos que estoy subiendo en mis redes sociales para un medio no sé si hablaré de esta serie en algún artículo es muy posible que sí muy posible que no no lo sé ya con el vídeo lo que habla con ella en redes sociales pues no lo sé dejar un buen like dejadme un buen comentario nos vemos en la próxima ser buenos y espero que os haya gustado este vídeo y si es así pues ya sabéis y bueno me voy ya que me voy este viernes de vacaciones unas semanas dejaré las cosas programadas y bueno lo dicho un abrazo y chao